Tengo la gana de juntarme con toda la gran familia de Arba, con todos los profesionales, con todos los que le hemos corteado esta enorme tarea que es la fiscalización y la recaudación de nuestros impuestos, que es estratégico para que la provincia pueda seguir dando los servicios, pagando sus sueldos. Me parece que es una idea muy original en cuanto es una ley nueva, es un terreno nuevo en la provincia y nos tiene que sorprender con equipo formado, porque de lo contrario no vamos a poder dar respuesta a las necesidades de la procuración de más divisas al tesoro. Así que ya veníamos trabajando con Divela y el Arba y le presentamos al gobernador nuestra propuesta y le ha satisfacido esa situación y hemos creado esta policía tributaria al servicio de la procuración del tesoro de la provincia de Buenos Aires. Va a trabajar conforme marca la ley y en el caso de inteligencia tributaria que haga el Arba, el cuerpo especial de policía va a hacer la investigación conjunta con la justicia y de la determinación del tipo penal, que sería el fraude impositivo, bueno, se pondrá a disposición de la justicia todas las pruebas que demuestren que hubo fraude tributario en el caso que marca la ley. La policía es una creación de parte dentro del marco del Ministerio de Justicia que a nosotros nos va a permitir trabajar coordinadamente con la agencia de recaudación en proveer a prueba todas las cuestiones que nosotros observemos en que los contribuyentes tengan esta actitud fraudulenta, engañosa hacia el fisco y ellos nos van... La verdad que mientras más gente se sume y sobre todo teniendo en cuenta el Ministerio de Seguridad para nosotros es totalmente beneficioso, que además, como yo lo decía recién cuando hablábamos ante el gobernador, la posibilidad de articular conjuntamente no solo con el Ministerio de Justicia y con la Procuración desde otro lado, nos va a permitir en tiempo y forma tratar de avanzar con las denuncias penales que pensamos llevar adelante. ¿Imaginaron ya cómo va a trabajar este nuevo organismo? ¿Vislumbran algo? Mirá, la verdad que a la mesa me remito, digamos, nosotros con todo el gabinete es un problema... los problemas de todos son de uno, son los problemas de todos y eso creo que es importante, es decir, la verdad que uno siente total respaldo nosotros venimos trabajando hace tiempo ya con Ricardo en distintos avances en materia administrativa y sobre todo tributaria y la posibilidad de contar con él y con todo un equipo de gente que tenga el Ministerio de Justicia para nosotros es totalmente beneficioso, así que nosotros ya es una cotidianidad el trabajo en equipo y coordinado, así que continuaremos con esa mecánica. Martín, ¿suele ser dificultoso encontrar o poder lograr atrapar a estos grandes evasores impositivos? Sí, es dificultoso, son muy sofisticados, tienen distintas acciones que llevan adelante de manera, incluso con respaldo de equipos contables y de abogados que les permiten ir buscando distintos vericuetos para podernos pagar impuestos pero nosotros total, plena confianza en eso, creemos en el profesionalismo de la agencia creemos en el profesionalismo del Ministerio de Justicia, así que nosotros estamos totalmente convencidos con sustanciados que podemos trabajar con ellos y vamos a poder equiparar y darle un marco de equidad y justicia a la política tributaria.